el contenido de la tabla del ejercicio alumnos podría ser el siguiente tendríamos por un lado alumnos que es el nombre de la tabla y sus campos dni nombre apellido 1 apellido 2 etcétera como vemos podemos ver un registro que identificaría a una persona de una manera unívoca en cada fila de esa tabla cada cada persona o cada registro o tupla tendrá un dato concreto de cada de esa tabla por ejemplo dni suponiendo que los dni fueran 1 2 y 3 es algo ficticio dni 1 correspondería al nombre alfonso teodoro apellido 1 pimienta apellido 2 garcía su número de teléfono sería 924 22 33 11 su calle sería paseo de lo que fuera ciudad badajoz provincia badajoz fecha de nacimiento 08 del 10 1972 y su estado civil soltero como vemos podemos tener toda la información almacenada en esta tabla con sus diferentes campos con esto terminaríamos la realización del ejercicio que la gente se ha malgratado con sus propias para este año cuando estén formatsis fija lenta de 10 y su acto en algún momento de estas magrataron el alcalde 2 y su acto en algún momento de vuestro asmón Gracias.